La Fundación de Educación Superior San José está redefinida por ciclos propedéuticos. Esto quiere decir que el estudiante que opta por escoger la Fundación de Educación Superior San José para su proyecto de vida debe cursar primero el técnico, luego continuará con el tecnólogo y luego con el profesional obteniendo tres títulos. Para la ingeniería industrial tenemos solamente el tecnólogo y el profesional. El tecnólogo en gestión de producción sostenible con una duración de siete semestres. El estudiante que desee continuar sus estudios deberá entrar a estudiar el nivel de profesional que son dos semestres más. La fortaleza del profesional es la logística y la fortaleza del tecnólogo es la producción sostenible. Esto nos da un plus mucho más grande porque el estudiante va a tener prácticamente dos especializaciones. Especialización en producción limpia, desarrollo sostenible, cuidado del planeta, cuidado del dinero, pero también la logística hasta la logística internacional que es llevar al cliente los productos hasta su consumidor final. Así como el tecnólogo tiene énfasis en sostenibilidad, la cual se complementa con el nivel profesional, este a su vez tiene énfasis en logística. Las competencias De acuerdo con los estudios de las necesidades tanto del país como de la región como del mundo, el programa tiene siete competencias. La primera competencia Desarrollar estrategias de planeación, abastecimiento, almacenamiento, producción, distribución y venta desde el proveedor hasta el consumidor final que le permita la optimización de procesos logísticos en las organizaciones. Segunda competencia Generar los sistemas productivos de bienes y servicios con criterios de innovación, calidad, productividad de acuerdo a las necesidades del cliente. Tercera Gerenciar la empresa o las áreas funcionales con criterios estratégicos, académicos, económicos y sostenibles. Cuarto Direccionar procesos de gestión del conocimiento con criterios de desarrollo del talento humano y de la gestión del valor. Quinto Diseñar programas integrados de higiene y seguridad industrial, medio ambiente y calidad de acuerdo con las necesidades de la empresa y la satisfacción del cliente. Sexto Gestionar el desarrollo de nuevos productos y servicios que se adopten a las tendencias del mercado y a través de las TICs. Séptima Desarrollar modelos de negocios que propicien la creación de nuevas empresas competitivas y sostenibles. ¿Dónde se va a ubicar nuestro profesional? El perfil de este profesional es El ingeniero industrial de la Fundación de Educación Superior San José, formado por Ciclos Propeducticos, es un profesional integral, innovador, líder, con espíritu emprendedor, capaz de gerenciar e implementar sistemas productivos de bienes y servicios a través de la utilización de los recursos, procesos logísticos y el uso efectivo de las TIC, con criterios de calidad, sostenibilidad, teniendo en cuenta la seguridad en el trabajo y la protección del medio ambiente. El perfil ocupacional es el campo de acción del profesional en ingeniería industrial de la Fundación de Educación Superior San José, que está enfocado en empresas públicas, en empresas privadas y en empresas mixtas, tanto en los sectores industriales, comerciales y de servicios, como en las áreas de logística, producción, calidad, gestión, talento humano, el área administrativa, la seguridad industrial y la innovación. Ellos podrán obtener el título de administrador de sistemas logísticos, gerente de producción, jefe de áreas, gerente general, director de talento humano, jefe de coordinador de proyectos, coordinador de seguridad industrial, director de investigación de desarrollo. De igual forma, será capaz de desarrollar proyectos de emprendimiento hacia la creación de su propia empresa y ya sea de transformación o de bienes y servicios. Las asignaturas, o sea, el plan de estudio son las siguientes. Voy a explicar lo que son las asignaturas y lo que es el componente propedéutico. El tecnólogo en gestión de producción sostenible para poder pasar al ingeniero industrial necesita de hacer un componente propedéutico que va a cumplir las competencias adquiridas para llegar al profesional. Estos cursos son uno del área de ciencias básicas que se llama ecuaciones diferenciales, uno del área de sostenibilidad que es sistemas de riesgos, uno del área de logística que es gestión de logística integral y otro del área financiera que son las finanzas. Así vamos llegando a cumplir el profesional con el octavo semestre. Se continúa en las ciencias básicas con operaciones y esto nos lleva a la gestión estratégica. En producción continuamos con gestión de producción y gestión del talento humano. En el área de almacenamiento y logística vamos con gerencia de transportes y logística internacional. Y para el área de gestión y creación de empresas vamos con administración financiera y formulación y evaluación de proyectos. Así terminaríamos nuestro ingeniero industrial dándole a ellos una fortaleza muy grande en la parte gerencial, en la parte de liderazgo y en la parte logística. Muchas gracias.